La Secretaría de Salud viene liderando el programa Jóvenes por la Vida con el fin de orientar, asesorar y apoyar a los jóvenes de diferentes instituciones educativas del municipio. Esta vez estuvo en el Colegio Lasalle. Este programa que es de la Alcaldía Municipal tiene que ver con darle liderazgo a los jóvenes para que puedan acompañar a otros a incentivarlos a vivir una vida mejor. Y en esa medida tiene mucho sentido porque es los mismos jóvenes invitando a otros jóvenes a que puedan vivir su vida de forma alegre pero responsable. Usted al principio le estaban dando un mensaje muy importante a todos los jóvenes, ¿cómo ha sido la acogida por parte de ellos? Aquí en el Colegio hay un ambiente muy bonito de escucha y de promover estas actividades porque yo creo que darle a los jóvenes liderazgo es dar la posibilidad de expresarse como jóvenes y darles la posibilidad de decir cómo se sienten y de expresar qué no les gusta y qué posibilidades ven en su ambiente vital, en este caso el colegio pero también en la ciudad. De manera que actividades como están abren el espíritu y abren la expresión de los jóvenes. Lo importante es que se creen estos espacios para que los jóvenes sepan cuál es su importancia en la sociedad, tanto de la administración como de las mismas instituciones. Sí, estos espacios definitivamente tienen que ser más seguidos y tienen que ser no solo una cosa de los colegios, yo creo que la ciudad misma tiene que seguir abriendo espacios fuera de los colegios para que diferentes grupos se expresen, en este caso los jóvenes, pero creo que una ciudad crece en la medida que todos los grupos tengan la posibilidad de tener actividades, los adultos mayores, los jóvenes, los niños, de manera que toda la ciudad eduque y esto educa mucho porque es sentir al joven empoderado de una actividad que ellos mismos lideran. Claro, hay veces es difícil la disciplina, por ejemplo, porque no está ese sentido de respetarse entre los mismos, pero eso es el trabajo del colegio, dar la oportunidad de que el niño aprenda eso, a respetar a sus pares, que si unos jóvenes lideran actividades de estas vamos a ponerles cuidado y vamos a colaborarles y está pasando. Bueno, las crisis emocionales son una parte muy fundamental en el desarrollo de los jóvenes cuando están en ese proceso de crecimiento, ¿cómo se ha venido atacando de pronto esa parte emocional, la depresión, el bullying, todas estas partes emocionales como se han venido desarrollando? Tenemos un espíritu transversal aquí en el colegio que llamamos que la Salle es territorio de fraternidad, es decir, donde tenemos la posibilidad, todos, profesores, maestros, papás, estudiantes, tenemos la posibilidad de ser, ¿y qué quiere decir eso? La posibilidad de expresar lo que somos y lo que sentimos. En el colegio encontramos problemáticas, por ejemplo, de mucha soledad de los niños, es decir, los niños se encuentran en el colegio que están bien, que aquí mientras están en el colegio tienen sus amigos y son queridos, pero hay veces llegan a algunos hogares y encuentran que están solos, que los maltratan, incluso en algunos casos, de manera que eso nos toca trabajarlo como sociedad, es decir, cómo acogemos a los niños y les damos ese soporte afectivo en el colegio, en la calle, en el hogar. Es complejo porque uno encuentra muchachos muy jóvenes ya en depresión, niños que llegan en la mañana llorando, preocupados por circunstancias que no son, uno diría, no son de su edad, ¿sí? Por supuesto el niño tiene que aprender que la realidad a veces es dura, pero que hay posibilidades, pero a veces no encuentran con quién hablarlo, con quién expresarlo y en el colegio intentamos darles espacio, que el niño se pueda expresar, que pueda contarnos cómo se siente, que si quiere llorar llore y vamos a valorar ese llanto porque hay veces es, los adultos tenemos un problema y es la invitación a la ciudadanía, los niños, los problemas de los niños y de los jóvenes son también problemas, hay veces como que, por ejemplo, un caso, el noviazgo, alguien diría, pero eso, ¿por qué lloran por un novio si son tan jóvenes? Su corazón duele y eso hay que acompañarlo, hay que educar ese corazón también y eso nos toca también a los adultos. Hablando de ese mensaje tan importante, ¿cuál es ese llamado, no de atención, sino ese llamado a todos los pares de familia, a los jóvenes, para que empiecen a involucrarse en todos estos procesos en donde se les enseña, pues, una parte fundamental de cómo vivir y cómo mantener una sociedad estable? Creo que la actitud de todos, adultos, niños, de la ciudad, es a tener la posibilidad de comunicarnos, tener la posibilidad de hablar, de escucharnos, de que el hijo pueda hablar con su papá y el papá con su hijo, que el profesor pueda hablar con su estudiante, es decir, la capacidad de saber qué siente el otro, creo que eso es fundamental para poder entender al otro, para poder reconocer sus sentimientos, lo que le está pasando, hay veces dejamos a los jóvenes muy solos y digo, dejamos es todos, hay veces como que el colegio también funciona, pero ese niño que le está yendo mal puede que no le esté yendo mal porque se ha desjuiciado, sino porque hay un problema de fondo que no alcanzamos a percibir y eso solo se logra comunicándonos.